Cinco de la mañana me levanté para bañarme cuando sentí unos truenos, pensé que no era sino pólvora. Cuando miramos era la candela que se veía en vivo aquí detrás de mi casa. Ya es la segunda vez que pasa este incendio aquí en el almacén en Papalero. Y pues le dimos permiso a los bomberos voluntarios para que entraran aquí a mi casa. Y por detrás del patio echaran agua y gracias a Dios controlaron el incendio por la parte de atrás. No, gracias a Dios no, solamente el árbol del palo de naranja que lo veo quemado, no más, gracias a Dios no hubo, en mi casa no hubo ninguna tragedia. Pues que controle el almacén, que ponga cuestiones de incendio, que ponga cámaras, algo así, que cuando haya candela que se disparen inmediatamente las alarmas.